Te dejan a lo mejor convierte en la bahía, pero cuando se trata de entrar al puerto no hay cierta... En este caso, tratándose de una emergencia, yo todavía tengo mis dudas de si realmente se le negó o no se le negó. Hay un audio en una sesión como tipo sesión extraordinaria de Cabildo para el recuento de la etapa de la fase de recuperación, donde se escucha a un contralmirante que da a conocer precisamente los hechos, donde dice que tuvieron una transmisión con los tripulantes y ellos solicitaron poder fondearse ahí para refugiarse. Pero precisamente por eso que comenta, ellos les dijeron que no podía y los mandaron a lo que es el puerto de los Cabos. Pero estos decidieron irse para La Paz, según comentan en ese audio. ¿Pero en dónde les negaron el acceso? Fue en Cabo, San Lucas. Pero los mandaron a San José de Cabo. No, pero San José de Cabo no hay facilidades. Tendría que haber sido en Cabo, San Lucas. Mira, esto me recuerda hace dos años que ustedes recordarán que fue una época muy activa de huracanes. Creo que pasaron cinco, creando un oleaje que acabó con las playas de Mazatrán hasta el norte. Había muchas embarcaciones en Guerrero Negro y curiosamente, a pesar de haber facilidades, el capitán de puerto no quería dejar entrar a la flota. Se tuvo que llamar a otras autoridades que hicieran un llamado de atención a capitanías de puerto para que pudiera recogerse la flota del Guerrero Negro. Y entonces, a veces puede pasar, sí, sí puede pasar. Pero, repito, si existe un audio y en Cabo, San Lucas, donde ganamos un asunto, hay que observarse.